Mi nombre es Omar Antonio y soy mecánico de moto y estamos siempre aquí en el negocio reparando motos y miramos todo solo lo que es moto, lo que es variedad de moto que sea moto Torito, que es la bajada de tres ruedas, la de dos, cuadraciclo y motos ya más altas de 750, 1000, de todo tipo de moto es variado